No sé cuántos carros puestos de aquí para allá, cuántos bandas hay en el de aquí que hay puestos. Para terminar de costar hay un montón de carros, ¿entendés? Ah, claro. Aquí, Merito, ¿eh? Y con ese aire bien rico que es cierto, quiero ver si puedo ver el sol, el sol. Lo bonito fuera que lo lográramos ver cuando se pone, pero ahorita. ¿Crees? Está bien bonito. No, y lo bonito es que no está frío. O sea, no se siente frío, pues, como aquel día que venía, no estaba demasiado frío. Ya va a estar en el parque. Ya están los pescadores. Están los pescados. Los peces están siendo pescados. Un atardecer en la playa. Puente, el mar que se encuentra. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!